29 de agosto de 1991 Son las 22 horas y 55 minutos Un día lento hoy en el hipódromo Mi maldita vida colgada de un gancho Voy todos los días No veo a nadie por allí que vaya todos los días Excepto los empleados Probablemente tenga alguna enfermedad Saroyan perdía el culo en el hipódromo Fante con el póker No estoy esquí con la ruleta Y realmente no es cuestión de dinero A menos que se te acabe Yo tenía un amigo jugador que me dijo una vez No me importa ganar o perder Lo único que quiero es jugar Yo le tengo más respeto al dinero He tenido muy poco la mayor parte de mi vida Sé lo que es el banco de un parque Y los golpes del casero en la puerta Con el dinero solo hay dos problemas Tener demasiado O tener demasiado Poco Supongo que siempre hay algo ahí fuera Con lo que queremos torturarnos Y en el hipódromo sientes a los demás Esa desesperada oscuridad Y la facilidad con que tiran la toalla y se arrenden La gente que va a las carreras Es el mundo en pequeño La vida rozándose contra la muerte Y perdiendo Nadie gana finalmente No hacemos más que buscar un aplazamiento Cuarecernos Un momento del resplandor ¡Mierda! Acabo de darme en el dedo Con la punta encendida de mi cigarrillo Mientras divagaba sobre esta inutilidad Eso me ha despertado Sacado de este estado sartreano Bueno Necesitamos humor Necesitamos reírnos Yo solía reírme más Solía hacer más de todo Excepto escribir Ahora escribo Y escribo Y escribo Cuanto más viejo soy más escribo Bailando con la muerte Buen espectáculo Y creo que lo que hago Está bien Un día dirán ¡Bukowski ha muerto! Y entonces seré descubierto de verdad Y me colgarán de brillantes Farolas apestosas ¿Y qué? La inmortalidad Es el estúpido invento de los vivos ¿Veis lo que hace el hipódromo? Hace que fluyan las líneas Relámpagos y suerte El canto del último pájaro azul Cualquier cosa que diga suena bien Porque apuesto cuando escribo Hay demasiados que son demasiado cuidadosos Estudian, enseñan Y fracasan Las convenciones Los despojan de su fuego Ahora me siento mejor Aquí arriba En el primer piso Con mi Macintosh Mi compañero Y Mahler suena en la radio Se desliza con tanta fluidez Corriendo grandes riesgos Aún no le hace falta eso A veces Luego te mete esas largas subidas de potencia ¡Gracias, Mahler! Tomo prestado de ti Pero nunca te lo puedo devolver Fumo demasiado Fumo demasiado Bebo demasiado Pero no puedo escribir demasiado No hace más que seguir fluyendo Y yo pido más Y viene más Y se mezcla con Mahler A veces me obligo a pararme A veces me obligo a pararme Me digo Espera un momento Échate a dormir O quédate mirando tus nueve gatos O siéntate con tu mujer en el sofá Siempre estás en el hipódromo O delante del Macintosh Y entonces me paro Echo los frenos Y paro la maldita máquina Hay gente que me ha escrito Para decirme Que mi escritura Les ha ayudado A seguir adelante A mí también me ha ayudado La escritura Los caballos Los nueve gatos Hay un pequeño balcón Ahí fuera La puerta está abierta Y veo las luces De los coches En la Harbour Freeway Hacia el sur Nunca se detienen Ese flujo de luces Sin principio ni fin Toda esa gente ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Todos vamos a morir Todos nosotros Menudo circo Debería bastar con eso Para que nos amáramos Unos a otros Pero no es así Nos aterrorizan Y aplastan Las trivialidades Nos devora la nada Sigue dándole Sigue dándole Madre Tú has hecho Que esta noche Sea maravillosa No pares Hijo de puta No pares El capitán salió a comer Y los marineros tomaron el barco Una adaptación Una adaptación en capítulos De la obra de Bukowski Para radioteatro Realizada por José María Burilio Montaje y ambientación De Manuel Alcaíne El capitán salió a comer ¡Gracias!